Por medio de esta expresión corporal que hice representándose a través de este video, representé una de las fases muy específicas en mi vida, dentro de la represión, dentro de los momentos de depresión, de cómo a veces alcanzando todo eso he podido ir manejando las emociones y mis fortalezas y debilidades, ya que a través de esto he podido representar lo que ha sido para mí la luz, la oscuridad, en momentos índoles, en los que a veces siento esa gran ausencia de ciertas personas que influyeron en mi vida y que desafortunadamente ya no las puedo encontrar en el mismo camino. Sin embargo, a través de esto puedo visualizar que hay un mundo allá afuera del cual debemos nosotros explorar y autoidentificarnos como personas. A veces nos erradicamos mucho como animales y no vemos eso verdaderamente humano que tenemos nosotros. de cómo lo podemos expresar, no solamente a través de un dibujo, lo podemos hacer a través de las expresiones corporales, a través de un musical, a través de un canto o sencillamente lo podemos hacer a través de un baile, ya que con el baile también influimos mucho en nuestras vidas. Nos da a entender cómo verdaderamente somos nosotros, qué orígenes tenemos, de dónde erradicamos, de dónde provenimos. Y eso es algo que nos hace muy auténticos como verdaderos seres humanos y que a través de eso también podemos salir de las represiones que a veces la sociedad suele aparentar tener, pero que en realidad si sacamos todo ese potencial que tenemos, llegamos a ser verdaderamente autónomos y partícipes de nuestras propias expresiones, de nuestras propias opiniones y de nuestra propia creatividad por medio de estas facetas artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!